Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para esta oportunidad vamos a ir de nuevo a nuestro juego educativo G-Compris. Pero antes explicaremos el motivo del aprendizaje. Si bien nosotros podemos ver una flechita en el escritorio de mi computadora, es porque yo estoy usando el mouse. La precisión del mouse nos ayuda bastante a poder ya dominarlo correctamente. ¿Sí? Entonces para esta actividad vamos a practicar una vez el mouse. Entramos al juego de G-Compris. Colocamos la contraseña. Le damos a aceptar. ¿Sí? Entonces... Nos vamos al osito. Y dice juego de fútbol. Le damos un clic. Ok, tenemos un balón. Lo que tenemos que hacer es hacer que se ingrese este círculo. O sea, que demos gol. Entonces yo, miren, para poder patear la pelota, tengo que ubicarme en uno de los puntos que están alrededor del círculo. ¿Sí? Entonces yo pateo para arriba. Miren, desde este punto se va para arriba la pelota y va a chocar y seguro va a rebotar. ¿Visteis? Espero que se detenga. Ahora, si quiero patear para allá, tengo que patear de este lado. La puntita, la cabeza del pingüino, mira. Uy, casito. ¿Ves? Otra vez. Y así estoy practicando hasta darle en el... Ahí se ve. Ingresó. Una vez más. ¿Visteis? Muy bien. Uy. ¿Puedo ir mismo? También. ¿No? Entonces... Muy bien. Entonces estoy practicando el moverme con el mouse, dándome movimientos. ¿Sí? Hasta poder hacer ingresar la pelotita. ¿Sí? Si fallo... Muy bien. Si fallo, vuelvo a intentarlo. ¿Visteis? Vuelvo a intentarlo. Muy bien. Muy bien. Entonces intenta esta vez practicar. ¿Sí? Recuerda que puedes darle desde estos puntitos de los bordes. De los bordes. Si lo mueves. ¿Sí? Lo mueves así para poder lograr y apuntar en línea recta hasta el círculo negro. ¿No? Muy bien. Y así. ¿Correcto? ¿Ves que hice la última? Este es el último nivel. ¿Ves? Ahí está. El nivel se vuelve a repetir. Entonces practica. Un momento. Y capturas la pantalla. Y me envías. Para ver que estés en realidad dominando ya el mouse por completo. Que tengas un buen día. Cuídate. Nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.